¿Qué es esto? Esto es un altar de sacrificio, eh. WTF? Yo se lo quiero a mi perrita de vuelta, eh. ¿Una jaula? Oh, esto es de mi perrita, creo, eh. Lo que queda de ella. ¿Puede ser? Se ha ido la luz. ¿Qué mierda es eso? Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de regreso a un nuevo juego de terror llamado Something in the world. Algo en el pozo. No tengo ni idea de lo que trata, así que lo vamos a descubrir juntos. Ya sabéis que si os mola lo podéis apoyar con vuestro likazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más. Contenido de este estilo. Y sin más, vamos para allá. Let's go. Vale. 25 del 6 de 1983. 11.45. Grabando con una cámara. Estoy en una casa. Vale. Escuchan ruidos. Tenemos un perrete. ¿Una perrita? Ella está durmiendo. No voy a salir ahí. Vale. Tengo visión nocturna. Vale. Tengo visión nocturna. Que suena. What the fuck? Lo que quiera? No voy a salir ahí. Algo le ha hecho despertarse. No voy a salir ahí. Uff ¿Y la perrita? Un pozo, la correa, el collar de Mollie y bajamos al pozo, uff, hay varios caminos Hola ¿Qué ha sido eso? He salido... como por una cueva y hay aquí una casa... una casa no una iglesia... Uff, esto es un altar de sacrificio... Yo solo quiero a mi perrita de vuelta, eh... ¿Una jaula? Uff, esto es de mi perrita creo, eh... lo que queda de ella... Puede ser... Se ha ido la luz... ¿Qué mierda es eso? ¡Dios! No entiendo, ¿he conseguido huir o qué? ¡Dios! ¡Dios! Si parecía la cabecita de la perrita, ¿no? No fueron encontrados los cuerpos, la policía descubrió las grabaciones el 21 del 7 del 83, pero el tamaño de la cinta la ha hecho inútil ¿No? Y no sé qué ha dicho abajo de que las grabaciones nunca se revelaron al público o algo así... Qué mal rollo, ¿no? Loquetes, o qué... Mal rollete, pero no me ha quedado claro exactamente... O sea, nos metemos en el pozo y salimos como en una zona del bosque donde hay una iglesia, donde hay como un altar... Parece ser que hay como un libro antiguo también... Entonces, ¿qué puede ser quizá? ¿Una criatura mitológica? No lo sé... Y entiendo que cuando entramos en el sótano ese y está la jaula con el cráneo ese en el suelo, ese es el cráneo de nuestra perrita, ¿no? Entiendo... Juego bastante perturbador y bastante aterrador Y así es que si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para más cositas de este estilo Nos vemos en la siguiente, con más y mejor, ya lo sabéis, hasta la siguiente... Bye Subtitulado por Jnkoil